Guajina 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 El son te llama a bailar, a gozar Guajina El son te llama a bailar, a gozar Amigo, pide otra cosa, caramba, que te canto lo de con vida Y aunque a ustedes no le importa, voy a hacerle la historia de mi vida Ame mucho una mujer, de mi alma la más querida Que traicionó la perdida, caramba, que ingrado y mal proceder Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido A la droga me tiré amigo mío, y a la cárcel mis amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba, a Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo Que en la prisión, en la cama, solo nuestra madre nos ama, caramba No hay dinero, no hay amigo, linda Guajira mi son te llama Guajira mi son te llama a bailar 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 Guajira mi son te llama a bailar